Las actividades artísticas y culturales con las que ustedes se pueden programar durante este fin de semana. Pongan mucha atención porque aquí van otras de ellas. Continuamos disfrutando nuestro postre de hoy. Los amantes de la danza están invitados a celebrar el Día de la Familia junto al Ballet Folclórico de Antioquia. Este es un evento pensado, como dice el nombre, para toda la familia Ballet Folclórico de Antioquia, pero también abierto a todo el público, seguidor y amantes de la danza. Seis grupos en escena presentando su tradicional línea folclórica, el ballet y una nueva faceta en la danza contemporánea con la cual se muestra su profesionalismo y versatilidad. Invitamos a todos los televidentes para que nos acompañen el próximo 24 de mayo a las 4 de la tarde en el Teatro Pablo Tobón Uribe para celebrar con nosotros el Día de la Familia.